Mi nombre es Javier, estoy en Argentina. Bueno, en Argentina, como en todos los países de América Latina, también estamos sufriendo coronavirus. Tenemos más de 3.700 casos, 366 muertes hasta el día de hoy y unas 2.500 muertes que se han recuperado. Pero seguimos trabajando entre todos, tratando de que todos usemos un poquito de conciencia de las cosas que tenemos que hacer y las que no. Bueno, si bien el gobierno desde el punto de vista de salud empezó muy bien, ahora mandan algunos protocolos un poco confusos, pero bueno, está en función también de los ciudadanos que podamos poner de nuestro lado. Por supuesto, desde la economía estamos muy complicados todos, pero estamos tratando de salir adelante. Los míos son básicamente como muchos tienen, cuándo realmente va a parar este contagio, si en algún momento va a tocar a los chicos o no. Hasta ahora siempre fueron los mayores, después gente un poco más joven. Hubo gente de 13 años contagiados en Argentina. Entonces no sabemos hasta qué punto realmente los más chicos no pueden llegar a tener algún contagio. Va a volver el colegio en agosto, así que también esto es un tema, cuántos alumnos van a ir, qué grados, cuántos por grado, qué días, qué horas. Realmente va a ser de a poquito y van a haber miedo hasta que podamos sacarnos ese miedo. Sobre todo, nunca perder el respeto por el virus, pero sí tener los miedos de no tener más miedo del miedo. Hay que seguir siendo muy conscientes, hay gente que a veces es bastante inconsciente y sale igual. Salió este fin de semana, se había pedido salir tranquilos y que la gente salió de montones en algunos lugares de las provincias de Buenos Aires. Pero bueno, esperemos y esperamos, tenemos esperanza de que salgamos a todos adelante y que para la segunda mitad del año estemos mejor, que llegue el fin de año y estemos todo el mundo en todos los países. Pero esto sin duda es un aviso. Hay que seguir siendo más responsables con la salud y hay que tratar de tener los sistemas de salud mejor preparados porque hoy ningún sistema de salud en el mundo estuvo tan preparado para combatir esta pandemia.